Vamos a recuperar en las próximas dos semanas. Va a quedar que se tenga este operativo objeto de tráfico para que ya la gente de este alrededor, o bueno, ya se pueda transitar, pero digamos a efectos visibles, la zona cero es esta. ¿Vale? Bueno, yo me llamo a Milcar, soy ingeniero de caminos, que está adscrito al cabildo y estoy asignado como, digamos, el responsable de la rehabilitación de servicios esenciales y de lo que es el plan de recuperación que va a empezar a partir de ahora. Mañana hemos reservado un teatro en Santa Cruz de La Palma, donde compañeros de ustedes, que es de una empresa llamada, bueno, una empresa del gobierno llamada Eplan, que es la que está encargada, digamos, de aglutinar un equipo multidisciplinar a lo bestia en todos los sectores que son los que se van a encargar de elaborar el plan de recuperación, a efectos de reconstrucción. No solamente, propiamente dicho, que es lo que vemos aquí físicamente, que es la recuperación de la infraestructura, que son, a fin de cuentas, los servicios esenciales básicos. ¿Sabemos todo lo que son los servicios esenciales básicos? ¿Qué son los servicios esenciales básicos? ¿Aquellos elementos que permitan que la vida, que son la esencia, por ejemplo, para que haya, para que haya construido una vivienda, ¿qué es lo que hace falta tener? ¿Agua, luz, y qué más? Bueno, y todas, digamos, las instalaciones complementarias. Esas son las infraestructuras energéticas, lo decíamos. La infraestructura, la red viaria, la red de carretera, porque muchas veces nos confundimos en los servicios esenciales básicos y en la recuperación de infraestructura viaria. Habrán visto que la planificación, en estos planos, que va a ser ya en breve, la isla ha quedado cortada este oeste, desde la dorsal hasta el mar. Luego eso, especialmente, en las comunicaciones, aspectos de infraestructura rodada, y otros servicios de elevación, como es el cordón energético, el hidráulico, ha quedado cortado. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es recuperando lo más rápidamente posible esa comunicación. Primero, permitir a los vecinos pasar de un lado a otro, en vez de estar casi dos horas, estamos para dar la vuelta prácticamente a la valla para pasar en un clánsito que apenas tardamos 10 minutos. Ahora vamos a ir a un punto caliente que está aquí debajo, que ya se empezó antes de ayer. la recuperación de la carretera que va a unir el norte de México y se empezó a llenar. Ahora vamos a ir a la parte caliente para que ustedes vean cómo es, cómo se pasa por encima de la lava. Si ustedes intentan buscar en internet, buscamos otra bibliografía de cómo trabajar encima de la lava, esto es lo único que se está haciendo aquí. Por eso vamos a intentar sacar todo lo que podamos sacar para que otros compañeros en toda parte del mundo puedan sacar la forma en cómo se trabaja encima de la lava. Hemos visto que los hawaian, que son los puntos calientes en el mundo, los hawaianos, los islandeses, los japoneses, también sobre todo, han tenido que esperar en torno de 360 días, 400 días para trabajar encima de la lava que tienen una potencia no mayor a los 3 metros de altura. Estamos hablando de una temperatura convectiva, que es la que sale del suelo, que es la más que nos preocupa a nosotros ahora. Ellos están acostumbrados a trabajar con temperaturas por debajo de los 200 grados. Normalmente cuando nosotros colocamos un horno en casa para precalentar algo, lo subimos hasta los 200 grados y aquel que es cocinero ya después empieza a manipular por debajo de los 150 grados. Esta mañana donde vamos a ir ahora marcaba 556 grados y estamos trabajando encima de la lava a esa temperatura. A 556. La peligrosidad con que se trabaja ahí encima, la gente está trabajando sobre ese vuelo. Eso no quiere decir que tengamos un protocolo elaborado. Ok. Lo que estamos haciendo hoy es tratar de compaginar para ver lo más rápidamente posible comunicar un lado con el otro. Desde el punto de vista paisajístico que eran ustedes, que los arquitectos siempre lo venían como... Bueno, yo soy un arquitecto frustrado porque yo me matriculé el primero de arquitectura en su vida. Lo que pasa es que mi padre vino a ser ingeniería y al final acabé siendo ingeniero. Por fin de cuentas somos todos profesionales iguales. De punto de vista paisajístico, si ustedes se miran para arriba, ustedes lo que van a ver ahí es, como estamos diciendo aquí, una estación de esquí pero negra. A fin de cuentas es negra. Eso es ceniza a volcánico. Eso es el famoso lapilli volcánico. Eso tiene, sí, es muy bonito verlo, pero aquí se deriva lo que estamos empezando a hacer ahora. Hacer, estudiar lo peligroso que puede tener ser con las pendientes que tenemos aquí tener eso en la parte de encima. Yo les puedo decir, ¿ustedes piensan realmente que ese margen que esté, ese que esté lo venerante, esa piedra negra flota? ¿Puede llegar a flotar? A flotar en el agua. ¿Ustedes conocen lo que es la palabra laar? ¿Los laares? ¿Lo conocemos? Participen, anímenes. ¿Qué son los laares? ¿Un tsunami? ¿Sabemos lo que es? ¿Qué es un tsunami? Ahora van a decir, ¿una ola gigante? Sí, sí, es la disipación de forma de energía que está conocido en el marco marítimamente hablando por una ola giganteca de muy grande producción. Y una ola, digamos que es una avenida, una ola, pero en vez de ser fluida, es semidiscosa, formada por lo que ven ahí, por pijón. Si ustedes comen por la densidad aparente que tiene, ese lapille, ese reto volcánico, el primer resto, la parte de encima, flota. Tiene un índice de hueco que lo que hace es decir, es muy absorbente. Tiene, digamos, la línea, la curva de saturación la tiene muy retardada, o sea, hace falta, saben ustedes que cuando empieza a llover, la curva, teóricamente, de lo que es la probometría, hace esto, y digamos, el hidrograma de salida es tiempo frente a lo que llueve. Empieza a llover, se empieza a sobresaturar el terreno y la escorrentía superficial, lo que todo el mundo conoce como escorrentía, es el punto óptimo que se usa en la escorrentía neta, que significa que el agua ya empieza a circular por el territorio. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Pues fácil, pues muy fácil, tiene un poder de absorción tan grande que literalmente la piedra flota. que se produce frente a una probometría que escasamente estamos hablando de 30, 40 milímetros concentrados de 6 horas que es un temporal predominante normal de la Lisi en las islas Canarias, puede ser un verdadero problema y estrago a lo que ahora mismo tenemos lo que ha afectado el volcán frente al territorio. ¿Por qué? Porque ha cambiado el sistema de drenaje completo del territorio. Habrá barrancos muy grandes donde antes no había. no solamente tenemos una afección del territorio por ocupación de la colada lábica sino después habrá una ocupación de un dominio público que todavía no sabemos dónde está que lo estamos analizando porque esto se analiza todo lo que son los mapas de peligrosidad de riesgo de zonas por inundación que lo que estamos haciendo ahora que es la segunda parte de la primera parte nunca mejor dicho de la planificación. Habrá que consensuar y decirle a la gente donde antes no había barrancos ahora van a ver puramente barrancos. ¿De qué dimensión estamos hablando? Pues mucho. Pues a través de los sistemas de información espacial de los análisis que estamos haciendo continuos porque esta lava tiene una particularidad. En el mundo se están haciendo análisis de todo lo que configura el territorio. Este territorio es nuevo para todo el mundo incluso para la comunidad científica. ¿Por qué? Porque tenemos lava que procede de 300 a 400 kilómetros de profundidad. Eso quiere decir que la característica fisicoquímica de una lava comprensional no es ese basato que tal y no que todo el mundo se piensa ese basato consolidado. No. Tenemos materiales nuevos y como son nuevos el comportamiento se ha hecho ensayar. Por eso estamos intentando sacar el máximo provecho de algo que nos ofrece la naturaleza que no solamente es un espectáculo visual. Por eso el análisis de este territorio aunque lo vean que es muy bonito los lares son puras avenidas de hecho ya hay antecedentes. ¿Y eso que es eso? ¿Podría ser verdad o no? Esa mancha de grande. Esa mancha por ejemplo tú ves el viento lo que hace encima el efecto de la nube también toda esa mancha de viento que tú ves así que eso es movimiento de arena eso es difícil puede llegar en un momento determinado que hace poco un verdadero río nunca me lo he dicho de lodo que no es lodo sino es pico en movimiento en cada vez conocemos el lápiz por pico ese pico mutáneo que aquí nos dice aparece muy pero que es muy poquita nada más lo pueden ustedes probar ponen un cacharro de agua así y ponen la piedra encima con cuidado y verán que esa primera parte es la que realmente nos preocupa que es la que flota esa es la que se va a venir toda agua abajo y son pendientes muy elevadas como las que tenemos ahí entonces ustedes tanto ustedes como nosotros en análisis de planificación del territorio una de las cosas que vamos a tener que tener en cuenta va a ser en cómo planificamos nosotros desde el punto de vista del lítico nunca me lo he dicho en cómo proteger la población aguas abajo de lo que tenemos por la parte de arriba bueno apartando esta zona cero como digamos a nivel de protección del territorio porque se quiere seguir el modelo irlandés no sé si ustedes lo conocen en Islandia hubo digamos el último proceso europeo medianamente que ha sepultado población fue en la isla que tenemos en Islandia que los yanquis tuvieron que intervenir nunca mejor dicho porque era un punto de defensa del territorio era una isla que tuvieron que digamos evacuarla completamente para poder evitar que la lava llegase al puerto y han dejado pues un pueblo que ahora mismo es una reliquia mundial porque eso es una exquisitez para poder visitar pues las casas quedaron pues medianamente sepultadas han quedado dejado como un museo viviente de lo que la lava o la naturaleza hace pues aquí queremos hacer prácticamente lo mismo queremos defender la zona cero que está de aquí dentro como punto digamos de protección para que ve lo que hace la naturaleza cuando quiere recuperar su territorio porque debajo de esta lava había otra lava esta lava nueva un periodo de retorno de 50 años pasamos de tener un volcán a tener otro mucho más atresivo porque se encuentra la lava de los tres grandes núcleos urbanos que es la esencia digamos de los trabajadores de los trabajadores pues bueno pues estamos aquí en la zona cero que es el punto donde se concentra lo que ven ahí en el fondo que es la ceniza volcánica la ceniza volcánica la estamos analizando porque tiene un poder ahora mismo que no sabemos hasta donde puede llegar el interés digamos desde el punto de vista económico de aprovechamiento económico es bestial desde el punto de vista internacional se nos está todo el mundo interesando mandando propuestas de hecho el cabildo ya está intentando hacer como una tasa reguladora para que quiera llevarse ceniza tiene que ser bajo un coste porque tiene un coste de estío bastante alto pero les pienso decir que son infinitas la digamos la trayectoria que puede tener el uso de la ceniza desde el punto de vista físico-químico no decir de lo que ustedes convencionalmente que en el mundo de la construcción de hecho se va a aprovechar como el firme alternativo al pavimento bituminoso que no se puede colocar por lo menos a 4 o 5 años con la temperatura convectiva que tenemos en Venezuela tenemos que buscar un conglomerante de tal manera que disipe ese calor es lo que vamos a utilizar con selicio y con cala aérea y con agua salada que es el sol vamos a experimentar con eso para poder demostrar que tenemos un firme con la misma capacidad portante que tenemos con un guay de turismo que ahora no lo podemos colocar entonces lo que tenemos que sacar es sacar la imaginación nunca mejor dicho para tener de algo que ha sido destructivo no es de todo destructivo sino sacar el beneficio ¿cuál es el beneficio? saber convivir con eso porque esto es un don de oportunidad lo que pasa es que todo el mundo lo ve ahora como esa afección del territorio que poco más es que la gente se ha quedado sin nada son mil hectáreas o sea estamos hablando de mucha superficie casi el 10% de la isla tenemos concentrado lo que es la mancha la isla nunca mejor dicho entonces tenemos que sacarnos el luto porque nosotros no tenemos culpa de que eso haya salido ahí de hecho yo vivía en la base de la montaña más abajo por la parte si ustedes ven todo lo que es el edificio volcánico es todo lo que ven ahí enfrente hace 5 meses antes de 19 de septiembre en las 3 y 4 de la tarde que fue cuando explotó si ustedes ven la ladera esta que ven aquí al pie de la montaña donde no tenemos pino la montaña más alta que teníamos aquí es la montaña rajada que es esa que vemos enfrente chiquitita ¿de acuerdo? la ladera ese piquito pequeño de piedra nosotros veíamos la bolsa de la parte de atrás ¿de acuerdo? la ladera esta que tenemos aquí el volcán salió en una ladera es como si ustedes cortase por el mismo plano al drac de la montaña así para allá completamente plano ahí no había nada eso mismo que ustedes ven ahí miran un pinal así nada más esa montaña se fabricó en cinco meses es desde el pico de la montaña de la rajada esto se llama de la montaña rajada teníamos una línea con una ligera pendiente ascendente pero muy ligera que llegaba no sé si habéis una casita que es a solo ahí un rajado un hotel de ventrón aquí la base de la montaña pues una línea desde la montaña rajada hasta esa casita se ve un poquito a partir de ella toda la montaña y ahora todo sube durante cinco meses todo eso es decir que ha arrojado solamente en ceniza volcánica que está cuantificado en el dominio público diario o sea estamos hablando de las zonas de afección como que es el sitio cotado en torno del millón y medio de metros públicos que solamente hemos movilizado en dos meses en torno de los 150 160 mil metros cúbicos estamos hablando de 3,75 millones de toneladas aquí tengo ustedes una idea de lo que significa solamente aquí esto que ven aquí la montaña feguía son 60 mil metros cúbicos que poco a poco iremos sacando claro porque ahora vienen los grandes compromisos esto cuesta muchísimo dinero mucha maquinaria mucho personal y estamos ahora mismo pues desgraciadamente en la guerra primero el volcán se enfrió demasiado pronto desde mi punto de vista que tendría que haber estado funcionando más tiempo desde que sale uno desde que dejamos de salir en el noticiario en las redes sociales dejamos de salir en la tele esto se ha enfriado ¿qué significa enfriarse? en todos los sentidos afectos de subvención afectos de esa aportación tan cátedra ingente de caudales públicos no de las aportaciones de las donaciones dejemos esos capítulos aparte de lo que ha donado la gente esos capítulos aparte sino que se ha comprometido el gobierno estatal porque Pedro Sánchez nuestro presidente del gobierno vino siete veces vino siete veces aquí pude conocer a todos los ministros ministras habido y por haber en las siete veces no había problema ni siquiera con los gastos digamos fijos que ha sido movilizar en los primeros dos meses estamos hablando ahora mismo en torno de los 20 llegamos gastando solamente con la ceniza 22, 23 millones de euros más o menos por eso teóricamente es un dinero que entraba en caja en el cabildo porque ten en cuenta que el cabildo sí es como si fuese una gran diputación de las de ustedes lo que pasa es que esto también es un territorio muy pequeño muy confinado y un presupuesto limitado entre comillas pues en escasamente dos meses prácticamente no hay dinero y no aparece por ejemplo si la palma fue los primeros que se aventuraron a decir que podíamos tener un cierto margen de magnitud del dinero que iba a costar la reconstrucción en torno de los 400 los 600 millones de euros ¿cómo nos permitimos el lujo de mandar 4.500 millones en complemento momentístico por cráneo por ejemplo ¿qué pasa? que aquí va a llegar pues nos vamos a quedar con el culo a la vez entre comillas y a salir como se puede por eso es intentar sacar de donde no hay los recursos donde no hay para poder intentar recuperar la normalidad nunca me dio el dicho ¿mal? ¿quién es? sí, sí suena así es triste ¿que el volcán se enfrió demasiado pronto? sí y ahora tenemos que buscarnos la vida como generalmente volamos que parece muy impactante todo lo que ustedes quieran pero literalmente ¿cómo salimos para adelante? pues sacándole la imaginación al asunto yo tengo una pregunta ¿cómo piensas fijar alguno de los tacos que tienes ahí para que no haya venido además de todo lo que has dicho? porque estamos estudiando especialmente la torre de señalidad para poder ver la justificación técnica como tal de esa estabilidad de los paludos porque ten en cuenta que la caracterización que tiene el lápiz esa flotabilidad entre comillas eso rompe con todos los parámetros que conocemos todos ¿pero hay alguna manera de estabilizarlo? bueno solamente comprobar que se puede mover y que no voy a probar aquí la primera parte que va a ser en las cabras el acopio que vemos bueno si vieron las cabras hemos llevado en las cabras a un lugar que teóricamente está expuesto digamos por los frentes por los tres frentes está expuesto va a ser a través de un tratamiento con celulosa en la parte superficial que es biodegradable que hace que especialmente el PM25 que es lo que llega esta ceniza que tiene un PM25 o sea una partícula pero que es muy fina así que el viento no se la lleve eso es lo que vamos a hacer perfecto por tratamiento con gel también que nos puede hacer también es digamos compatible ¿y esto si es un parque o va a ser un parque visitable? no eso va a ser un paraje natural para protegido dentro de lo que es la red Natura 2000 que es la que obedece el ordenamiento digamos de protección del territorio a nivel del gobierno del gobierno canario será un sitio cotado por su perímetro completamente alrededor que va a ser visitable porque vamos a poder en pocos meses podemos llegar hasta el cráter lo que pasa es que están tan calientes ahora mismo las emisiones del cráter por la parte de arriba por la mañana cuando teóricamente no sé si ustedes conocen cómo funciona el aire circula sobre todo en todas las islas canarias se produce una corriente convectiva que viene si tenemos un territorio que es la isla en sección transversal una cosa así el viento por la noche hace esto baja de la montaña hacia el mar e intenta después subir hacia la cumbre si nosotros nos ponemos aquí por la mañana venimos bien temprano aquí volvemos o sea el olor es azufre puro concentrado ese olor azufre alguno tiene alguna bodega alguna bodega alguna vez ese olor azufre intenso cuando teóricamente se limpian los pues bueno pues aquí por la mañana no es nocivo no te mueres porque yo si no estaría ya muerto ya olemos un alto contenido en azufre porque el aire de la montaña es muy denso porque es muy frío entonces al ser muy frío la digamos por convección el azufre no sube sino baja y vemos un color azulado de todo lo que es el territorio hasta que se disipa ya según va por el centro del río sube y teóricamente se evotranspora como pasa en la parte de arriba entonces ahí por lo menos en 4 o 5 meses más no garantizamos subir arriba todavía ahora mismo hay visitas guiadas sí pero de interés científico solamente vamos a llegar hasta la primera fumarola por la parte de porque todavía es peligroso entre comillas porque está muy caliente el borde desde la parte de arriba está ahora mismo sobre los 850 grados porque tengo este la lava como tal sale a 1100 grados la temperatura que ve uno la fluidez roja incandescente eso llega a alcanzar sobre los 1200 grados 1200 grados y aquí llevados estamos a 150 después de casi tres meses para que vean ustedes lo caliente que está ¿por qué pasa eso? por la alta conductividad que tiene es puro digamos metal la lava tiene una caracterización física o sea un alto contenido es ferita es puro metal por eso hace que el calor se disipe muy lentamente un medio muy contiguo y hace que se disipe muy lentamente ese calor ¿vale? ¿qué más le puedo yo explicar aquí? bueno un poco más es lo que ven o sea es la primera impresión que ustedes se lleva bueno pues bueno ahora aquí todas estas cerizas que estamos yo copiando aquí esto se va a llevar con un punto de vertido que va a estar por la parte de atrás por favor ahora vamos ya la carretera por aquí para ponerla a sacar de aquí que era lo que se ven de otra vez que la inmediata hacia el paso en vez de dar la vuelta a la isla si la isla es un triángulo así si estamos aquí para poder llevarla aquí tenemos que dar la vuelta con ella tenemos que hacer todo esto y simplemente hacer un recorrido recto nada más que de cruzar es un tramo de la nueva carretera que no será es que viene casi a veces tres meses y vamos a tener ya carreteras y tenemos un tramo de semana como no se imagina es que te dije esa que vimos de aquí que está ahí hace año pues que le dan tres días para que la gente se va a tener que ir en tres días ya estamos conectados y empezamos aunque se llena ese es un tramo de la nueva carretera la Lp2 después seguiréis con el siguiente tramo no solamente vamos a recuperar por el momento no es más que una infraestructura porque la Lp2 con ese tramo que va a cerrar la Lp2 que va a cerrar la Lp2 la cerráis la completamos ya pasamos de la ola porque es un trazado el nuevo el trazado el trazado de la nueva carretera la que vamos a ver ahora ha sido calculada de tal manera que se maneja en principio me salió una matriz de 8x8 alguien de esta que es experto en matemáticas me sale un sistema una matriz de 8x8 resolver una ecuación de grado 8 como que a todo el mundo si de grado 3 no si ya de grado 2 no nos acordamos como se resolvía x más menos b si ya de grado 2 es complicado ya de grado 3 es complicado o bueno a mi me salió una de grado 6 al final pude reducir a una ecuación y a través de una línea de regresión si alguno conoce lo que es la estadística tengo que encontrar el lugar geométrico de los puntos del grado donde podamos coincidir con 6 variables diferentes le hemos dicho al ordenador quiero que me dibuje una frase hipotética que esté por debajo de los 10 metros de altura hemos tenido que hacer un filtro porque tenemos un modelo digital del terreno hacemos un filtrado y le decimos todos los puntos que estén por debajo de los 10 metros de altura de lava respecto al terreno primigenio le hemos dicho que tenga temperaturas por debajo de los 300 grados centígrados le hemos tenido que dicho también lo que es impacto paisajístico le hemos tenido líneas de máxima pendiente lo que son el mapa de temperatura y de enfriamiento que hemos tenido que hacer a través de digamos de una modernización de todo lo que es la curva de enfriamiento de la lava de aquí hasta 6 años vista pues bueno esa ecuación multiparamétrica ustedes se imaginan a ver como diseño yo una carretera que teóricamente se cumplan todos los parámetros y que sea segura porque en lava no hay nada escrito y yo les pregunto ¿cómo se les ocurre a ustedes o cómo se les ocurriría dibujar una carretera? porque ahora mismo yo con tantas críticas que hay en los periódicos que si es una carretera que si no sé qué yo siempre digo lo mismo todo el mundo protesta todo el mundo alega y todo el mundo opina es libre pero ¿quién es el valiente que lo hace? todavía estoy esperando que alguien me rebata lo que se hizo porque en fin de cuentas yo lo que hizo es estudiar la matemática y digo mira pues lo voy a hacer la única cosa que se me ocurre si es una curva de regresión una curva de regresión significa un lugar donde teóricamente se cumple la máxima probabilidad de que suceda algo estadísticamente hablando yo tengo un montón de puntos en el territorio que configuran X e Y que en fin de cuentas son distribución en el territorio de dos ordenadas o bueno pues a través de un montón de puntos primero con temperaturas para otro lado porque yo creo que esto se configura una zona del territorio y digo buscan una zona del terreno donde se cumplan todos los parámetros por eso me ha dado la forma si tenemos la montaña de la laguna montaña de todo que la tenemos aquí no hay que ser muy ingeniero para poder saber si tengo un foco emisor que es el volcán que está aquí y si voy a tener que diseñar una infraestructura completamente resiliente cuando pase el tiempo donde va a estar donde es más probable hacer una carretera o hacer algo que me proteja en sitios en lugares de forma estratégica que nos brinda la naturaleza que son las montañas todo lo que concentremos tangente de las montañas son puntos de fortaleza pues ya yo sé que o aquí o aquí van a ser las infraestructuras las más resilientes de todas por nariz son como dos torres vale o bueno pues aquí me he dado una zonificación parecida a un riñón que una cosa que es así estamos hablando de 500 metros de anchura por 3 kilómetros y medio que tiene esto de ancha pues en esa zona tengo que intentar trazar y configurar una traza pero nunca nos olvidemos esta mancha que está en el suelo que ese es el gran problema que tenemos nosotros y ustedes lo tendrán en un futuro porque la plaga que les deseo es que tengan esto porque si no es que no somos profesionales porque si no para qué estudiamos para nada debajo de este suelo ¿qué hay? ¿debajo de la lava? sí ¿qué hay? exacto había un sistema conformado por vivienda infraestructuras propiedades privadas el derecho jurídico o sea a nivel administrativo la propiedad del suelo persiste nunca nos olvidemos que aquí debajo tiene un dueño esto tiene un dueño bueno que porque estamos en carretera pero ahí debajo hay que teóricamente habrá que expropiar habrá que compensar y la palabra compensación solamente está escrita a nivel jurídico en España en la ley de proporción forzosa del año 54 pues tendríamos que decirle a los que están debajo porque es muy fácil hacer así mira la línea recta vamos hacemos así vale la hacemos ahí y si la hacemos ahí debajo ¿quién me dice a mí que mañana no tenga yo la guardia civil abajo porque dice mira es que por encima yo tengo un chalé aquí y aquí tengo mi jacuzzi aquí tengo mi mini golf a ver esto es mío y por encima de lo mío no pasa mi dios es defendible ¿no? cada uno protege lo suyo tenemos la argumentación jurídica para poder hacerlo pues bueno pues una de las de las pequeñas variables que tiene la ecuación de 8x8 ha sido ¿cómo soy capaz de dibujar y decirle al ordenador que ese pequeño minifundio que es el catástrofe eso de información que ya le daré para que ustedes vean cómo se hizo que está configurado con pequeñas parcelas le hemos dicho también a lo que me buscase la recta la curva lo que fuera de tal manera que corte las líneas más largas me he cortado las líneas más cortas para que teóricamente el catástrofe se vea menos afectado pues bueno pues a fin de cuentas lo que se ha hecho el ordenador después de bastantes horas de computación de dibujar una curva que tiene una forma que es así aunque parezca un chorizo es una curva de regresión de grado 6 bueno pues por ahí esa curva ha sido la base fundamental del diseño de esta carretera para intentar encontrar que todos los parámetros funcionen una pregunta ¿por qué no lo habéis hecho por el lado que no ha llegado la Fajana? entre las dos Fajanas vamos tenemos la montaña en la montaña volcán aquí montaña de la laguna donde estuvieron que está aquí montaña de todo la infraestructura nuestra va a ser esta y la del ministerio o sea ministerio gobierno de Canarias han querido sacarse otra carretera que va a ser van a ser dos carreteras para arriba esa tiene menos afección pero más expropiaciones claro es la más problemática ¿por qué? porque si ya de por sí el 15% de la concentración del bruto insular a nivel de economía los mejores plátanos de la isla estaban concentrados aquí que ese pequeño trozo de plátano son los plátanos más ricos es un 15% del producto interior de la riqueza insular si yo tengo ahora mismo unos plátanos que estaban jugando en Champions League como digo yo han quedado de aquí a tres años vista y estos plátanos que tengo yo aquí que son los que se van a ver afectados ahora jugaban en tercera regional ahora han pasado de tercera regional a Champions League porque están en plena producción y que es lo que sucede que le vas a decir tú a un platanero ahí que me vas a sacar un plátano que a casi cuatro años vista no voy a tener competencia por eso es la plataforma y están en contra que están ahora pensadamente por la ocupación del plátano porque ahora mismo en cuatro años vista el gran problema que tenemos aquí es ese y ya sabemos que por sol por solarium por el menor tiempo porque el tiempo predominante aquí es el que viene ahora mismo aquí a ver ¿alguien sabe la ciudad de España que más sol tiene? ya no es realidad ah ya está si porque estamos aquí ya no puedo decir que es en Murcia en Murcia tiene una coordenada geográfica ¿cuál es la ciudad española que más sol tiene? Córdoba yo le puedo decir que son 362 días y medio eso es cultura general parezco un guía turístico porque está precisamente en el puerto de Tazacorte aquí debajo es la única ciudad de España que tiene un índice un salario 362 días y medio al año es el lugar de España por digamos por su situación geográfica que más sol tiene de forma continua ¿vale? por eso esta parte de la isla le digamos la parte turística la parte turística y es el motor de la isla pero estos plátanos de aquí igual que los de Fuencaliente están sobre una antigua pajana ah eso es ¿por qué? se ha demostrado eso es interesante los antiguos ocupantes estamos en el año 71 cuando sale el Teneguía el primer volcán que configura la parte digamos sur de Fuencaliente después que salió el volcán nuestros ancestros fueron capaces siempre de aplanar la lava aplanar a Sáforo y Simayo como vamos a ver ahora le han colocado una capa de tierra vegetal que escasamente llegaba a esta altura y en escasamente un año y medio tenían plátano porque es fantástico o sea los minerales que tienen concentrado la temperatura que sale del suelo hace que la producción se acelere muchísimo por eso digamos toda esta dorsal digamos la oeste hacia el sur lo configuran las antiguas lavas del volcán de San Juan y el volcán de Teneguía digamos la zona digamos por riqueza volcánica activa vamos a decir que está activa esto es lo que vamos a visitar después cuando se acuerda aquí bajamos hacia esa pajana y vamos a ver toda la zona de Fuencaliente para saber los últimos de plátanos que están encima de las mismas coladas volcánicas no está hecha sobre una urbanización propiamente concebida no ahí simplemente es aplanar nada más esplanar nada más a una gota determinada eso suena por los medios que había antes que no había las máquinas que tenemos hoy eso era completamente eso era pasar por encima de la máquina y a llanar y por lo que el cierre se acabó la única ventaja es que estaba más fría la lava o no no ahí lo que pasa es que teníamos menos altura de lava la altura de colada máxima que se detiene en Teneguía sobre una infraestructura viaria escasamente llegó a los 3 metros y estamos hablando que es muy fácil y la jajana que estaba abajo en el mar estaba más fría porque se había cuidado esa primera además porque son coladas son coladas que tienen digamos a profundidad o sea a una profundidad muy pequeña estamos hablando de 100 kilómetros 150 kilómetros estamos hablando de 400 kilómetros eso es muchísimo estamos en el manto superior manto inferior haciendo una sección de la tierra ¿de dónde viene eso? porque los vulcanólogos y los geólogos y todo lo que acaben en ólogo descubrieron un componente esencial que sale a 400 kilómetros que es el helio 3 y se encontró en esta lava el helio 3 por eso saben que estaba por eso no se encuentra a esa profundidad por eso estaban medio alucinando entre comillas del porqué de esta lava estas las características de esta lava y los medios hoy que tenemos técnicos de seguimiento de la lava hemos permitido bueno hemos generado un modelo del seguimiento diario ¿qué significa? por ejemplo esa que tú ves ahí de color negro se ven esa es la colada número 11 que fue una de las últimas en salir por la parte de encima podemos hacer un timelapse precisamente de todas las coladas y podemos saber que cada lava era diferente y dónde está posicionada mucho más ¿tiene algo de bueno o de malo especial el helio 3? no el helio 3 lo que pasa es que bueno están viendo a ver o sea desde el punto de vista del agnosio para el ser humano no ¿y de bueno? hombre como componente como componente sí desde el punto de vista de la generación de la energía eso sí y está por ahí los tiros van por ahí las investigaciones van ahí por ahí bueno mi tesis doctoral la voy a hacer aquí justamente con el volcán lo que es la fabricación de los de todo lo que es los firmes resilientes para la recuperación y más que somos reservas de la biosfera para poder o sea olvidarnos de la famosa palabra bituminosa que yo soy en contra de la palabra piche como todo el mundo lo conoce yo soy enemigo de la falta por mí si pudiera sería todo así en tierra si fuese por mí no me gusta el asfalto es una cosa que no me gusta y la solución convencional es la que no me gusta porque tiene que ir siempre con el tema del asfalto ustedes han oído que estamos ahora en la moda todas las financiaciones europeas de los grandes proyectos se basan en tener una huella de carbono cero ¿qué significa la huella de carbono? no contaminar entre comillas un resumen muy grande ¿no? porque estamos buscando lo mismo aunque hemos tenido un volcán sí y yo les pregunto a ustedes que también me imagino que se lo hubieran también notado a ellos si ustedes ven la superficie todos los años tenemos aquí un gran incertio por esto ¿por qué con el volcán no se produjo ningún incertio? cierto una de las primeras medidas que se tomó en el plan de MDS del cual soy todavía partícipe fue traer pues la movilizamos la UME con grandes equipos de los que están en España en la protección de grandes incendios forestales si pueden ver todos los pinos que están alrededor aquí hay incendios forestales posiblemente una colilla en el suelo ¿vale? como con un volcán con un mechero como ese no hubo ni un incertio ¿se lo han dicho? cuando estuvieron ayer en la laguna ayer en la laguna vamos a ir ahora vamos a ir ahora vamos a ir ahora exactamente igual que en el rojo los muchachos han estado arriba en el rojo ¿verdad? vale ¿está en la actitud de cuánto? 2.000 y 2.500 metros venga venga 2.500 metros a 2.500 metros de altura ¿qué no hay? o sí o de café a no haber oxígeno no hay elemento conductor ¿qué es lo principal en un fuego? ¿cuál es cuál es la gasolina de un fuego? el oxígeno pues mira afortunadamente hemos descubierto que la lava se consume todo el oxígeno entonces cada vez que va por el suelo es que no se incendia nada ni de hecho ni los invernaderos es que fíjate tú con lo respeto yo siempre digo como dice mi madre el volcán respeta la misma naturaleza la carencia de oxígeno come todo el oxígeno del ambiente y hace que no se incendia hay sistemas de apagar incendios a través de la de y esa es la teoría que está basada en la vulcanología consume todo el oxígeno que está en la superficie entonces en la laguna ustedes habrán notado lo primero yo me dolía muchísimo en la cabeza ese es el primer síntoma que tiene mucho CO2 porque sale también desde el suelo pero aparte de eso el gran carlo convertido que hay por la falta de oxígeno que hay lo mismo que está encima de una montaña es que hay muy poco oxígeno encima de la lava prácticamente no hay por eso precisamente una porque no hay ningún no hubo ningún incendio forestal y de hecho ven los pinos que si vamos si se va a un lado hacia la montaña ahí esos pinos están verdes aunque tú los veas quemados ha nacido vida de ahí y sale vida a partir de ahí para que ustedes vean cómo funciona eso que son pequeñas cosas que uno no ve pero están ahí vale bueno vamos abajo venga para que vean la carretera para que vean físicamente lo que es ver la máquina incito para que ustedes vean cómo estamos encima de la lava ¿alguna pregunta? está cortando ahí el mortero de carne ¿cómo? está cortando el mortero de carne en esa carretera no todavía no lo vamos a hacer lo vamos a hacer ¿algo hay que dan preguntar? anímese una cosa en este lado hay mucha más ceniza pero que no sean los profesores coño no hay un centro hay mucha más ceniza que el otro ah ¿por qué la ceniza está toda por este lado? por aquí el viento las islas canarias normalmente las islas occidentales o sea la parte de lo que es la palma gobera hierro pederife el temporal predominante siempre es el alicio que es el viento del noreste ¿vale? si la isla está configurada lo voy a repetir otra vez con un pequeño triángulo ustedes Madrid estaría a 3.000 kilómetros arriba ¿vale? el temporal predominante de aquí es el alicio el viento que viene en esta dirección sentido noreste si el volcán está aquí no tengo yo el palito ¿cuándo estés piensan ustedes que va toda la ceniza? a ver ¿cuánta de esa? esta la vamos a tener todas por este lado porque el temporal predominante lo tenemos siempre del este de la otra parte de allá aunque estemos aquí si no está el norte no está el sur norte para allá sur para atrás este para allí con los aviones por eso la ceniza se concentró toda esta parte de aquí ¿vale? aquí la lava la tenemos a exactamente a 100 metros hacia adelante esto es lo que se llama la zona del corazón sigue la lava esta es la antigua carretera de circunvalación sur porque si la habrán explicado ellos eso fue lo que le dije yo la isla está configurada así el sistema general diario en una circunvalación la circunvalación norte la circunvalación sur y la que atraviesa la cumbre de este oeste que es la LP3 o sea el túnel ¿vale? lo repetimos ayer vale, por eso pues esta es la LP2 sur esta carretera que está la misma en construcción y está acostada físicamente a la altura de la montañita que vemos aquí pero aquí debajo hay asfalto aquí debajo había asfalto había asfalto hay construcción pero allí delante en la montañita aquella la lava bueno, la montañita no un poquito más acá la lava está encima lo que vamos a ver abajo ahora hay viviendas equipamientos que han quedado seis meses y puntadas por la ceniza y el agua y luego hay la ceniza la ceniza toda la parte está de dentro esta es una también la parte residencial pues ahí debajo estamos hablando de 5 a 8 metros 20 a 30 metros de pura ceniza que están ahí enterrados equipamientos que pueden ser fácilmente desinterrados bueno por el cambio un beca de esto el arte de ceniza ¿cuánto va a tardar en llegar toda la ceniza como la de arriba? si es como un hombre como la ceniza porque ahora mismo es una pregunta jodida el INME es jodida ¿por qué? porque el INME y el INME lo que quiere es todo lo que esté alrededor del edificio volcánico ni tú ni yo ni los bisnietos ni los tataranietos tuyos no sé qué lo veremos si se quiere proteger no pero es que bajo esa capa de ceniza esa capa de ceniza cuando te ven no esto era puro chalé aquí debajo era todo esto que ven aquí era puro chalé chalé son hombres si tengo un lugar que de sol está muy bien el lugar que es magnífico siempre tiene la visual del mar la tiene ahí pues es enorme todo esto que está aquí era chalé nada más la silenciada y de cambiar un paisaje escasamente que dos meses ahí vemos una cubierta del vial eso era el antiguo polideportivo se vino el colapso cultural por la ceniza con la ceniza justamente encima el peso de la ceniza tiene una densidad aparente de 2.25 toneladas metro público y lo de arriba es una bolsa no es un polideportivo ahora digamos de oso ahora va a llevar a demoler todo lo que es la cubierta bueno ahora va a empezar a reconstruir todavía todavía no estamos en la fase de reconstrucción porque estamos en emergencia nivel de emergencia 1 el gobierno de canarias a través de lo que es el plan de emergencia volcánico de canarias aunque haya digamos de pasar de nivel 2 a nivel 1 que la gestión de la emergencia la lidera el cabildo hasta que no se acabe el nivel de emergencia no es la reconstrucción como hemos dicho el plan de reconstrucción que va a ser presentado a final de mayo el que viene para recuperar la normalidad empezar con la normalidad estamos todavía en emergencia los países vamos 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 agua como está agua agua